Buenos días, ¿cómo están? Hoy es martes 13, son las 9 y 20 de la mañana, brother, ayer los mosquitos me acribillaron la calle, la cara, la calle, en fin, es muy temprano, miren todo, todos esos puntitos rojos que ven, y en la mano también, en fin, les doné sangre, ¿qué te puedo decir? Aquí estoy en la laptop de mi amiga, porque me voy a poner a editar el vlog de ayer, y como yo les dije mi suerte en la vida cuando yo voy a la playa, les voy a mostrar el lindo día que hace. Está nublado, muy nublado. Así está, nubladito, nubladito. Yo les advertí que estas cosas me pasaban a mí constantemente. Yo ni para molestarme ya, ya, es como que, si ya sé para qué soy así, para qué voy a la playa, no tengo idea, pero nunca me tocó un día bien soleado. Ayer estuvo soleado, pero llegamos muy tarde. En fin, me voy a poner a editar el vlog de ayer, y voy a dejar de quejarme. Vamos a hacer una pausa en la edición, ya son las diez y media, vamos a comer. La señora de esta casa no me atiende. No sabe atender a las visitas. Digo que yo servía mi desayuno, ¿qué es eso? Yo siempre le sirvo su comidita cuando me viene a ver. ¿Me la serví? ¿A Michael? Es una y una. Es un plato. Una y una. Está bien. Aquí está la humita de la bendición del Jesus. ¿Qué le acabas de echar a la humita, disculpa? Azúcar. ¿Por qué? ¿Cómo le ponemos más? ¿Por qué harina? ¿Ustedes no le tienen miedo a algo que se llama la diabetes? No le van a poner azúcar a la humita. Deberías de probarlo. Y después de eso discutimos el tema. No, gracias. No sé. Tengo que evaluar este tipo de amistades que tenemos. Son muy raras. No, pues. ¿Cuándo veremos? No hay que tener en esta cena. No hay que tener en esta cena. Si quieren un día de playa. Porque si no, imagínate. Haciendo la cocina con miraditos todos. ¿Cuántas veces hemos ido a la playa y en serio está nublado? Es que ya yo lo he dicho, pero quiero que otro personal lo verí. Todas. 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 Yo nunca estaba contigo en la playa y en solos. Nunca. Ni en Malta, ni en Salinas, ni en San Pablo. Ni cuando nos fuimos por allá por playa Bruja. Nunca. Contigo no hay solos. Hay solo peleas de las � Bong taking aquí. Yo les dije. Es que no sé qué pasa. Yo llevo. Pero áh, en Guayaquil. En Guayaquil sí, perros solas son todo el tiempo. Guayaquil es al contrario. Están nublados y venían a salir a caminar que Cerna no hay solos. Sé que esos son. Pero… ¡Ah! vamos a la piscina. Se pone oscura. El universo no quiere que yo me broncee, que siga siendo pálida Venimos a comprar unas cosas para la casa que necesitaban los trabajadores Y ahora sí me dio salir el sol porque es mediodía Vamos a ver si cuando en la tarde vayamos a la playa por lo menos yo pueda zancocharme un ratico allá Miren, creo que sí se está despejando un poquito Cualquiera diría que como vinimos a la playa y vamos a ir a la playa a pasear Estamos paseando en el supermercado porque la vida de adultos nos persiguen ¿Vamos a comer todos ensalados? Aún no me importa, ahí es lo debo Pero te puedes comprar algo, un salchicho, una chuleta, algo zapatito Somos entonces ocho Ya yo aquí estoy subiendo el video de hoy Y estos señores están haciendo el almuerzo Para nosotros y para los trabajadores Es mi suerte del bronceado Se vuelve a nublar Les voy a mostrar Y ahorita es el partido de Croacia y estas chicas quieren ver su partido Así que me va a tocar esperar Yo creo que ni voy a ver la playa definitivamente Ahí están las señoras viendo el partido Acercamientos a la cara de Poli en este momento Está concentrado Tengo frío No te vas a burlar de mí, ¿verdad? Está nublado Ahí está el sol Vamos a ver, vamos a hacer la prueba Ya eso fue todo amiguitos, ya no podemos regresar a Guayaquil Miren Moradita y verde Y un vidrio en el mar Y un vidrio en el mar Aquí, mira, mira Esta Parece el otro No, pero creo que la dejo es el grande Ya No, pero realmente es un trabajo de la tecnología No, pero realmente es un trabajo de la tecnología En este momento yo soy Jennifer López, así no Beyoncé, así morena ya. Claro, sobre todo con las pintitas rojas. Esa es mi nueva marca, me parezco una constelación yo. No, estamos insoladísimos. ¿Verdad? Todos estamos muy insolados, hace mucho calor, mucho sol. Te puedo asegurar que mañana que nos vamos, va a ser una perra Pepe Sol. ¿Verdad? Se quedan los dos mañones. Cosita, el mini uno. Ahora abrajalos. Mira, este es gringo. Este dice que el primero que tiene que jugar es el de la izquierda del que reparte. No el de la derecha. Ay, no puedo hacer porque está muy chiquita, pero ahí va, joven. Vamos a enseñar a la producción a jugar una, nunca he jugado. ¿Cuántas reparten? Cinco. A ver, yo necesito una toma tuya agarrando. En mis pequeñas manos. Bueno, es muy gracioso. Y bueno chicos, ya se hizo de noche, ya terminamos de jugar uno. Ya mañana nos vamos tempranito para la casa, para Guayaquil. Esperemos conociendo mi suerte. Probablemente mañana amanezca con un sol así radiante, pero esta vez no se me hizo en mi viaje. Nada más quedé yo con una constelación en la cara de los mosquitos. Pero ya echamos right y ya no hay tantos mosquitos. Yo les mando un beso enorme donde quiera que estén. Y nos vemos mañana en un siguiente video. Bye. Bye. Bye.